¡Saludos! Yo soy Omega y hoy estamos de nuevo en Youtubers Live 2. Vale, pues estamos ready. No es que me defina como hater ni nada, pero por todos los dislikes, menuda pena de gameplay. ¿Y tu puta madre qué tal mea, payaso? Joder. Aquí criticar es muy fácil. Hashtag tomar el sol, hashtag voley. Hashtag arrow. Vale, pues vamos a la playa. Vamos a la playa, jugamos al voley tomando el sol y si puedes ir con el arrow este, pues de locos. Es mejor momento para hablar un poco de hashtag tomar el sol. Todos hablan de ello, pues enhorabuena. ¿Qué quieres que te diga, tío? Enhorabuena, la verdad. O sea, ¿cómo haces un blog sobre tomar el sol exactamente? Es como... Es que no hay mucho que hablar, en plan, pues... Te tienes que echar crema porque si no te da cáncer de piel y te pones moreno. Es que no tiene más, o sea... Tampoco es que tenga mucho misterio aquí tomar el sol. Pero bueno, vamos a tomar el sol. Si dicen que es lo que está de moda, pues... Hola, ¿tú eres, youtuber? No eres nadie. Treasure track. ¿Cómo bajo a la playa? ¿Cómo coño bajas a la playa? ¿Sos quiénes son? Pero voy a buscar al Foxy, al Zorrilio, porque... Porque, claro, me tiene que dar el autógrafo para el Auron, ¿sabes? Eh, no eres nadie, tú tampoco. Fua, qué guapo, se está tomando el sol aquí y tal, ¿no? Fua, de loco, es increíble. ¿Cómo capturo yo esta mierda? Aquí, aquí, aquí. Quiero... Yo quiero jugar a Bolivar. Yo quiero jugar a Bolivar. Si me hago una foto, lo capturo. Es que no sé todavía cómo va del todo. Bueno, aquí al... Tiene cara de hembra, pero cuerpo de macho. En fin. ¿Quiénes somos para juzgar? ¡Fotón! Histórico. Con vagueros en la playa y me la pela. Publica y coño, publica. 7.000 me gustas. Bueno, 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 histórico. Pero no he capturado ninguna tendencia, ¿no? O sea, ¿cómo capturo la tendencia de tomar el sol? Porque aquí hay peña tomando el sol. Pero yo, ¿cómo capturo eso, sabes? Calypso Beach Bar. ¿Tú quién eres? ¿Tú eres la que está de moda? Ah, no, tú eres Raiden. Estás bloqueando mi vista, muévete. Y tu puta madre, chavala. De payasa, de mierda, hija de puta. Te jode. Borde de los huevos, tío. Aquí no hay nada para grabar, en plan... Black. Con los... Eh, ¿qué pone aquí? Jugar al boi. Eso, eso, eso. Para jugar al boi necesitas un balón adecuado. Mira la tienda de deportes. Puta madre. A ver, ¿y dónde coño está la tienda de deportes, primo? Mapa. Shaltersurf. Treasure track. The Fisherman. Piscina. Club deportivo. Asistencia. Peluquería. Esto es tienda de videojuegos. Geektopia. Zona alta. Mira, aquí está el furro. Cine, alteas, teatro, ayuntamiento, Gianni, Ertex. Y la tienda de deportes. Aquí, coño. ¿Cómo soy tan imbécil? Slater Surf. Tenía por el puto lado y he visto todo el mapa, tío. Es increíble. Hola, buenas tardes, señor de Karate Kid. ¿Me das unas... Una bola de volei, por favor? Fulbo, fulbo. Volei, volei, volei. 455 una pelota de voleibol. Yo me cago en toda tu puta madre, primo. 455... Nah, nah, me he hecho un gameplay a chuparla. 500 pavos una pelota, pero... Eso que está firmada por la mayor estrella de voleibol. League of Stars. Vale, pues supongo que me tendré que conformar con el League of Stars, ¿no? O se puede tomar el sol. Tomar el sol sí que tiene que ser puto gratis, ¿no? Quiero decir que hay más gratis que el sol. Nada, no existe, ¿no? Aquí puedo tomarlo yo. Esto está vacío, no puedo tomar yo aquí el sol. Mira, no puedo hacer. ¿Te imaginas pasar una playa y te tumbas en la puta toalla de otro por la cara, cabrón? ¿Esto es para jugar al volei? ¿Y para tomar el sol qué? ¡Eso es! ¡Increíble! Fotón histórico. Bueno, ¿para qué? ¿Verdad, no? O sea, podríamos hacer una foto, pero ¿para qué? Hostia, ha cambiado el pibe del... Bueno, sí, es que igual tenemos que tomarnos... Que tenemos que tomarnos una foto para poder hacer luego un video, ¿no? ¡Hijo de puta! Impuesto al sol. Por la cara. Vale, pues ya tenemos una de las tochas. Vale. Capturado. Debería. Entonces yo ahora vuelvo a mi casa y puedo hablar de que he estado tomando el sol en plan... Guau, pues mazo, vitamina D y esas mierdas, ¿sabes? Mientras voy a intentar contactar con el furro para darle la vaina esta, el autógrafo, al Auron Place. Que sé que no es Auron Place, que te calles. Para mí es Auron Place, vale. Si no te gusta, te calles la puta. Vale, hay que ir hasta acá. Hasta la zona alta, que eso será desde aquí, pues... Pues voy a poner mi casa prácticamente. Pues venga, vamos para arriba. Que me toca mazo a la polla que no puedes correr en el juego. O sea, que no... No tenga botón como de ir más rápido, ¿sabes? Porque normalmente iba muy despacio. Entonces, pues me toca un poco lo que debe ser... La zona inguinal. Un poquillo. A ver, por aquí tienen que estar el furro de jueputas. Y el Auron. Ah, pues no. Y no están. Hostia, aquí. Esto es radiactivo. ¿Cómo se va a la zona esta? Todo guapa. ¿Por aquí? Sí, no. Será por aquí. Sí, porque lo pone ahí. Mira, zona esta, todo guapa. Lo pone en el cartel. Lo que pasa que está en... En alto elfo, ¿sabes? Y no se entiende. Yo, por suerte, soy poliglota. A ver, por aquí tienen que estar el furro. Y el otro. Vamos a mirar el mapa. Porque, por suerte, pues tienen un chip metido por el culo. Y puedes ver dónde está cada uno. El furro está en Altias. Vale. ¡Furro! ¡Furrito! Te voy a pedir un autógrafo para mi primo pequeño. Se llama Leopoldo. ¿Esto es el cine? Altias. Esto es, esto es. Ahí es donde tengo que hablar ya con el furri, jueputa. Aquí estás, furrito. ¿Qué pasó? Vamos a hablar tú y yo. DJ Fox. Quiero un autógrafo. Y yo quiero no tener pulgas en verano, pero uno siempre tiene lo que quiere. Pero si eres un humano. Solo llevas una máscara. Haz una canción sobre elfo. Una base Deep House. Una frase en Loop. Que diga ahí pulgas in the house. No es mala idea. De nada, eh. De puto nada. Vale. Terenotógrafo. No me molesta mientras no sea para el Stalker de Aaron. Ten. Pues es justo para él. ¿Tienes algún inconveniente? Porque la verdad es que me la pela una putísima barbaridad. Se lo voy a dar de todas maneras. Vale. Ahora tenemos que buscar al Aaron. ¿Dónde está Aaron? Aaron está en el theater. Theater es cine, ¿no? No es teatro. Es un Hallstrand de esos. Vale. Aaron aquí apoyando la cultura de los teatros. ¿Quién eres tú, Tina? Hola, soy Tina. ¿Y tú quién eres? Soy tu puta madre. Soy amiga, soy nuevo. Qué guay. Me encanta conocer gente nueva. Venía de la ciudad. Pues gracias, Tina. Muchas gracias. Oye, tú, cabeza de poronga. ¿Has podido conseguir autógrafo para mi primo Brock? Sí, 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 sí. ¿Cómo le doy? Estamos igual que el otro día con la pura Wi-Fi. Autógrafo DJ Fox. Sostener. Toma, cabeza de pinga. Gracias, tío. ¿Mi primo Brent? Sí, Brent estará muy feliz. Por cierto, me ha llegado un merch en mi canal y traje a uno de mis nuevos vinilos. Ten uno por haberme ayudado a conseguir el autógrafo de mi primo Brad. Aquí tienes. Vamos a chuparla. Oh, me dio cosas. Recuerda que puedes. Ah. Puedes ir el domingo al Galaxy Disco de 8 a 2. Para conseguir el autógrafo de DJ Fox no me ha hecho falta. Le está alquilado mientras comía en un restaurante. Lo cual está bastante feo, en verdad. No debería haberle molestado mientras estaba comiendo. Pero bueno, que jodan. Es decir, son bits. No creo que se ponga a llorar, la verdad. Vale, y ahora... Oye, niño, dame la pelota que vale 500 pavos. Dame la pelota que te rinciendo la cabeza. No me deja. Por lo que sea, no te dejan robar, tío. Putos juegos cívicos, tío. Qué asco. ¿Cómo me voy yo de aquí? Quiero ir a mi casa. Que tengo que grabar un vlog sobre la playa, primo. El gameplay ha finalizado. 242 suscriptores. Esto es mamalongo, cabrón. Igual tengo que hablar con la chupapijas. De... La de la tienda de videojuegos, tú sabes. Porque sigo teniendo su puta Ouija. Claro, no sabía dársela en el anterior vídeo, entonces... Debería dársela, ¿no? Pues yo, ¿para qué pollas quiero una Ouija? No voy a grabar vlog hablando con mi madre que está muerta. Estaría feo, ¿no? Aunque para eso vale la Ouija. Ahí está la GG. Qué mal me cae la puta GG, tío. Es que es tontísima. Madre mía, cómo vive aquí la gente. La de chambear. Hostias. No se la sabe aquí ni Cristo. Hola, buenas tardes. Edgar. Hola, tío. Ten cuidado. Parece que alguien está robando popmars por la ciudad. Esquizofrénico. Mi vecino, el menos esquizofrénico. ¿Quién cojones se va a dedicar a robar chuches? Es que parece el plan malvado de Dozensmird. Es decir, no lo veo como un problema. Habría que grabar vídeo, ¿no? Sobre el sol y tomarlo. ¿No? No. No es aquí. No. 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 Oye, ¿por qué no puedo yo grabar? Debería poder grabar un vlog, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver una cosa aquí. Vamos a ver una cosa aquí. Yo tengo aquí el tomar el sol. Lo tengo ya, ¿sabes? ¿Sabes? Pero no me dejó grabar un vídeo al respecto. Pues nada, pues habrá que echar un videojuego. Yo que sé. Este es shooter. Pues este, venga. Vamos a echar un watchcast. O sea, que he estado tomando el sol y esas putas mierdas para puto nada, tío. Es increíble. La puta madre. Seguimos en la relación de loro y pinzas, ¿qué? Juegas por las risas. Este me da dos de las caras que ya tengo. Este también. Dale, mi gente. En la pantalla bonus me como una poronga como tu cabeza de grande. Este me da dos que ya tengo y este me da dos que ya tengo. ¿Vale? ¿Vale? Y se acabó. Uf, igual consigo las tres, ¿eh? ¡Uf! Barbaridad. Tres caritas, tú. Esto es increíble. Guardamos vídeo, guardamos vídeo. Vamos a editarlo antes de que me muera de insomnio, ¿vale? Y lo publicamos. Y ahora, vaina, ¿sabes? Hacemos esto así, esto luego va así, esto luego va así, esto al final va así, ¿sabes? O sea, yo lo tengo clarísimo. Y ahora publicamos en plan con el vídeo este y en plan, pues, ¿sabes? En plan, ¿sabes o qué? Básicamente. Bueno, 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 bueno. 75 licazos, manito. Las tendencias me han flojeado. En plan, ¿sabes o qué? ¿Sabes? Está deseando ver un vídeo tuyo de gameplay. Es un unicornio. Pues muy bien. Bueno, me voy a dormir, mi gente. Buenas noches. Vamos a dejar el día por aquí, ¿vale? Vídeo corto, pero es que si me he hecho otro día, pues ya se nos queda un vídeo de media hora y no se lo ve ni Cristo. Entonces, pues va a haber que dejarlo por aquí, la verdad. 1.500 suscriptores. Nah, estamos mamadísimos. En plan, ¿sabes o qué? Un K de visualizaciones. Barbaridad. Pues nada, chicos, por mi parte esto ha sido todo. Espero que os haya molado. A mí la verdad es que sí, ha sido interesante. Lo de tomar el sol al final nos han estafado por toda la puta cara y el balón de bola y por 500 pagos. Joder, con la puta inflación, ¿sabes? Pero bueno, en general ha sido un buen vídeo. Espero que os haya gustado. Suscribiros y tal para ver qué más mierda voy subiendo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!